En conferencia de prensa esta mañana, el subsecretario de Derechos Humanos en el Estado, Elías Prado La Guardia, dijo que se están atendiendo los casos de agresión contra periodista en el Estado, así como el seguimiento a los casos de feminicidios, donde no duda que se tenga que hacer una recomendación o va de recomendaciones correspondientes. El representante dijo que debe de existir una mayor coordinación entre las corporaciones policíacas para la seguridad. La situación que lo llevó a cabo estará en manos de las autoridades de seguridad pública de ambos niveles, tanto del Estado como del municipio, que sin duda requiere de una muy buena coordinación y colaboración. No es privativo de Benito Juárez, corporaciones grandes en municipios, en una ciudad tan importante como Cancún, que sin duda tendrán que tener una muy buena colaboración y coordinación con la policía estatal. De igual manera, dijo que será de suma importancia tomar en cuenta las publicaciones en redes sobre manifestaciones y las denostaciones que son objeto de los proyectos ciudadanos porque confunden a la población. Con respecto a la parte que tú bien mencionas, que también se da la violencia en las redes, yo mencionaba, no solamente es estar pendientes de las marchas, también hay un fenómeno muy fuerte que se da en las redes sociales, en las páginas, en Facebook, en Instagram, en todas ellas. Y la autoridad nosotros tendremos que estar muy pendientes y diseñar estrategias hacia esa parte digital. Sin duda, también estoy encargado del Programa Especial de Derechos Humanos y el Gobierno del Estado está obligado también a capacitar en temas de derechos humanos en todas sus dependencias para tener este sentido solidario y comprender los derechos humanos. También estamos trabajando en ello. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.